Si eres de las muchas personas a las que preocupa el origen de nuestros alimentos, no estás sola. Ahora hay una nueva razón para alarmarnos. Un silencioso terremoto está fracturando los sistemas alimentarios. Vemos grietas que se propagan desde los gigantes digitales de Silicon Valley y Seattle y las oscuras empresas de gestión de inversiones de Wall Street, recorriendo la cadena alimentaria industrial, desde las semillas a los estantes de las tiendas y la comida en la mesa. Ya sea que cultivemos, vendamos o compremos alimentos, a todos nos afectarán estas fracturas que se propagan rápidamente. ¿Qué está pasando? Las recientes fusiones entre grandes empresas de los sectores de semillas y agroquímica, como Bayer Monsanto, son solo parte de la historia. A los gigantes de los agronegocios como Bayer, Corteva AgriScience, Syngenta Group y BASF, se les unen ahora otras firmas igualmente poderosas, de ámbitos distintos, pero que quieren incidir en el sistema alimentario para servir a sus intereses. Empresas gigantes de gestión de inversiones, de las que casi nadie ha oído hablar, han estado comprando acciones en el mundo de la alimentación y la agricultura, adquiriendo enorme influencia en su desarrollo futuro. En 2016, supimos que las cinco principales compañías de gestión de inversiones, todas adquirieron parte de las cinco corporaciones semilleras más grandes. ¿Esto importa? Sí, se trata de una práctica llamada participación horizontal, que va contra las reglas de la competencia y está fomentando que las corporaciones sean cada vez más oligopólicas, permitiendo que unas pocas incidan en toda la industria de la agricultura y la alimentación, para engordar los bolsillos de ejecutivos e inversionistas. No protegen a los campesinos, agricultores, ni la salud de la gente, solo las riquezas de sus accionistas. Las empresas dejan de competir entre sí porque tienen propietarios comunes, entonces pueden encarecer todo lo relacionado con la agricultura y la alimentación, sin importarles ni los agricultores ni el resto de nosotros. Pero no se interesan solo en la alimentación, también les interesan los datos masivos. Las grandes financieras y la agroindustria que invierten en tecnologías digitales tienen planes para obtener aún más dinero con los datos masivos. Comienzan promoviendo agresivamente la transición a la agricultura digital. Quieren que la producción de alimento se haga en línea, les guste o no a los agricultores. Hay todo tipo de planes para ello. Los drones, la frecuencia 5G, los globos Wi-Fi y los satélites que se están desplegando en los cielos no son para que las redes sociales sean más veloces y los videos de gatos descarguen mejor. Son el pilar de la agricultura digital. El sistema alimentario está lleno de información valiosa que puede convertirse en datos. ADN de las semillas, datos del clima, de los suelos, del ciclo de cosecha, procesamiento y consumo y, por supuesto, la información de los compradores derivada de las ventas minoristas. Por ejemplo, ya se está generalizando el uso comercial de reconocimiento facial para vigilar rebaños de vacas y cerdos. La agricultura digital también incluye sensores remotos, inteligencia artificial, satélites, drones, tractores sin conductor y robótica. Quien reúna toda esa información ganará inmenso poder e influencia, especialmente porque hoy en día los datos masivos se venden por muchísimo dinero. Las empresas de maquinaria agrícola también se están asociando con compañías de datos masivos, con fabricantes de drones, pesticidas y semillas. Invierten en plataformas de tecnología digital para asegurar que no se perderán de la bonanza que está planeada. ¿Y dónde quedan los campesinos? ¿Tendrán que pagar y adaptarse a las complejas tecnologías digitales? ¿Podrían perder sus habilidades, su independencia para decidir sobre sus siembras e incluso el derecho a reparar sus equipos? Si la agricultura digital crece, habrá más empresas que acapar en tierras de los campesinos y destruyan los bosques y la biodiversidad. Las cosechadoras combinadas ya están desplazando a campesinos y trabajadores agrícolas y los drones y otras tecnologías digitales van a empeorar el problema. Los grandes cambios en el sistema alimentario no solo ocurren en los campos de cultivo. Gigantes del Internet como Amazon, Flipkart y Alibaba se están apoderando de la distribución de alimentos mediante las ventas en línea. Tienen cada vez más influencia en lo que se consume y, por lo tanto, en lo que se cultiva. Corporaciones despiadadas como Amazon se conocen por eliminar a sus competidores, y evadir miles de millones de dólares en impuestos. En 2018, Amazon, con sede en Estados Unidos, obtuvo 11.200 millones de dólares de ganancias, pero no pagó impuestos a la federación. Esto explica, en parte, por qué su fundador Jeff Bezos se convirtió en la persona más rica del planeta en plena pandemia. Amazon y Walmart compiten por dominar los mercados en Estados Unidos y en India. Donde Walmart compró la empresa de comercio electrónico Flipkart. Alibaba y Tencent luchan por controlar el explosivo mercado de comida a domicilio de China, que vale 75 mil millones de dólares. También buscan extenderse a más lugares de Asia y otras regiones en desarrollo. Esas minoristas también se están asociando con gigantes tecnológicas para acceder a herramientas de automatización, robótica y reconocimiento de voz. Amazon es en sí misma una fuerza que dirige el desarrollo tecnológico, pues posee la compañía de almacenamiento y gestión de datos más grande del mundo, Amazon Web Services, que vende tecnologías de inteligencia artificial y reconocimiento facial. Amazon Web Services le ha dado a Amazon la mayoría de sus ganancias en los últimos años. El dinero que Amazon gana por vender zapatos, libros y servicios en la nube, lo invierte cada vez más en agricultura y alimentación. Alibaba y Tencent en China siguen la misma estrategia. Combinar inteligencia artificial con las compras en línea es muy ventajoso desde el punto de vista de Amazon. Obtiene cantidades masivas de datos sobre lo que cada quien come, los analiza y luego usa los resultados para persuadirnos a consumir aún más productos. Al recolectar información sobre nuestro comportamiento, las empresas crean perfiles psicológicos que utilizan para manipularnos y moldear nuestras elecciones. La cadena industrial alimentaria está cambiando rápidamente. Las compañías de datos masivos se están convirtiendo en gigantes de la venta de alimentos y viceversa. Es momento de separar y controlar a estas empresas colosales antes de que el terremoto que pusieron en marcha se vuelva imparable. No son parte de la solución después de la pandemia, aunque insistan en convencernos. Y es momento de evaluar las tecnologías de forma incluyente, con transparencia, para que todas las personas tengamos voz sobre qué tecnologías se desarrollan y para quién. Porque los datos que se acumulan sin cesar en las nubes digitales no son conocimiento real. Mucho menos son sabiduría. La sabiduría que requerimos para alimentarnos no se encuentra en la inteligencia artificial corporativa. No necesitamos preguntarle a Alexa cuando contamos con los saberes de campesinos, campesinas y comunidades. Los sistemas alimentarios locales, biodiversos, campesinos y agroecológicos son la respuesta. Hacerlos crecer es clave para dar de comer a nuestro mundo de forma justa. Las redes alimentarias funcionan para campesinos y agricultores, para las economías locales, producen alimentos nutritivos, protegen la biodiversidad y contribuyen a evitar pandemias futuras. Producir alimentos desde las redes campesinas asegura que persistan los conocimientos imprescindibles para cuidar el ambiente, las comunidades locales y la salud de todos, en vez de darles a ganar más dinero a los empresarios de Silicon Valley. Producir alimentos desde las redes campesinos y agricultores, Producir alimentos desde las redes campesinos y agricultores,